Estar compartiendo con ustedes este sueño que al principio fue muy personal, luego fue colectivo y ahora es de todos ustedes. Ortiz se viste de gala hoy, así me siento de gala. Y lo que vamos a mostrar ahorita, obviamente que habrá críticas buenas, espero que sean todas buenas, porque de verdad lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor, con mucha mística, respeto y sentido de pertenencia. El que leyó la novela va a ver allí la novela y algo más. El que no leyó la novela, pero le gusta la historia, van a ver allí la historia local de Ortiz. Ahora bien, el que no leyó la novela ni le gusta la historia, ahí no va a ver Barbie, ni Rápidos, ni Furiosos, ni Terror, ni nada por el estilo. Pero confío en Dios que los vamos a sorprender, ¿verdad, Víctor? Hemos estado trabajando duramente porque no somos profesionales. Lo que nos identifica a todos nosotros, que somos soñadores, queremos hacer cosas bonitas. Entonces, sin más, muchísimas gracias a Dios primeramente, a todas las personas que tuvieron a bien de estar con nosotros en este proceso, que nos ayudaron al Padre Javier por su cercanía y su apoyo. Gracias a Franco Guerratana, a la linda, bella Tapiuska, que no sé si estará por acá, pero es una muchacha que ha estado con nosotros allí. Y bueno, esto es un regalo de nosotros para todos ustedes. Formalmente, Casas Huertas. Gracias por estar acá. Gracias.